Está llegando el Presidente de la República a Suiza en medio de su gira presidencial por ese continente. Vamos con Marían Basso que está ahí junto al Presidente de la República y toda la delegación chilena. Marían, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenas tardes, perdón. Hola Marco, muy buenas tardes. Y vemos en la imagen entonces al Presidente de la República que acaba de aterrizar en Zurich, Suiza, tras su paso reciente por Estocolmo, Suecia, para continuar su agenda en la gira por Europa. Se encuentra reunido con el embajador de Chile en Suiza, con el Canciller Alberto Van Klaveren, también con el Ministro de Economía, Nicolás Grau, porque el día de mañana tiene una actividad muy importante en este país. Eso sí, algunos kilómetros un poco más lejos de aquí, en Lucerna, donde va a participar en la Cumbre Internacional por La Paz por Ucrania. Ya está confirmada algunas reuniones bilaterales que va a tener el mandatario con algunos líderes, ¿no es cierto?, de esos países, por ejemplo, con Austria, lo decía también hoy día el Presidente de la República, con el mandatario de Ucrania, Volodymyr Zelensky, donde se van a tratar distintas materias, pero el foco principal va a estar instalado, ¿no es cierto?, en lo que son las medidas que han sido tomadas por la comunidad internacional para tratar de acelerar el cese al fuego por parte de Rusia en cuanto a esta guerra de agresión contra Ucrania, así lo ha dicho el Presidente de la República, Gabriel Boric, es esa la posición de Chile en materia diplomática, en materia internacional, la que va a ser llevada por el mandatario en este foro, donde va a reunir a distintos líderes de la región europea, también de otros países que han estado llegando las últimas horas a Suiza para reunirse en esta cumbre internacional que va a constatar de distintos foros, de distintas intervenciones, que entonces van a tratar este tema en una reunión inédita que se hace por parte de la comunidad internacional. Esto lo decíamos tras las actividades que ha sostenido el mandatario durante esta jornada, porque hace algunas horas ya estaba en Estocolmo, Suecia, donde tuvo actividades oficiales, se reunió, por ejemplo, con el primer ministro de ese país, también tuvo una reunión con el rey de ese lugar para poder también firmar memorándum sin entendimiento en materia comercial y en materia de transportes. Pero vamos a tratar de conversar también con el canciller Alberto Fanclaveren, porque hace solo pocos minutos el fiscal general de Venezuela acaba de realizar una declaración a través de las redes sociales respecto de Chile, de la cooperación con el caso Ojeda. Así que nos vamos a acercar para ver cuáles son las declaraciones del canciller respecto de este tema. Mire, ya estamos acostumbrados a las declaraciones del fiscal nacional. La verdad es que, siempre lo he dicho, no es la persona más indicada para recomendarnos algún tipo de procedimiento, realmente. No vale la pena no amantar a esta polémica. Gracias. Señalaba entonces el canciller que ya están acostumbrados esas declaraciones por parte del fiscal general de Venezuela y que no es el más indicado para recomendarle cosas. ¿Por qué? Porque lo que dice el fiscal general de Venezuela en esta declaración que saca a través de las redes sociales es que autoridades del gobierno de Chile, con un lenguaje soés, como están acostumbrados, mintieron respecto de la colaboración de Venezuela sobre el caso del exteniente Ojeda sobre la solicitud de información. Y ahí es entonces donde señala y declara una serie de documentos, ¿no es cierto?, que habrían sido entregados por parte de las autoridades venezolanas para cooperar con las autoridades chilenas en este caso. Las declaraciones entonces en vivo del canciller Alberto Fanclaver. Marco, nosotros nos tenemos que mover de inmediato porque tenemos que ir rumbo hasta Lucerna, donde el presidente Gabriel Boric en las próximas horas va a tener esta cumbre internacional. Así que los dejamos con esas declaraciones del mandatario. Adelante, María, muchas gracias por este completo informe y con las declaraciones también del canciller Alberto Fanclaver en respecto a la respuesta que había entregado el fiscal general venezolano Tarek William Saab.